Vamos acá a jugar con Alejandra. Mirá qué chiquitito. Lo mío es puro mentira. Tengo mucho taco, por cierto. Mirá cómo la dejamos acá. Alejandra. ¿Querías jugar con Vicky, la chica de fuego? No. No quería jugar. Vos querías jugar con el turco, me parece. Bueno, pero sinceramente se lo dejé a ella, porque estaba con más ganas. Más soltera. Me gusta la producción que se hizo. Se puso todo. Me gusta que hayas venido. Me encanta que se anoten en el casting, que se animen. Ella es la primera vez que estás en un programa de televisión, ¿no? Sí. ¿Y qué viste en el programa que dijiste? Me voy a anotar. Lo miren en el trabajo todos los días, continuamente, Canal 9, desde que empieza hasta que termina. ¡Vamos! ¡La encontramos! La fanática de Canal 9. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Canal 9? Mira todo tu programa. La casera lo amo. Ay, le mandamos un besito para la casera. Sí, un beso, sí. Viajé con el taxi que te bautizó como... ¿Cómo me bautizó? La Chiru. ¿Cómo? La Chiru. La Chiru. Sí. Sí, sí. El taxista me dijo, te dijo, Ah, va a ser el programa de la Chiru. Que le dijo a Casera. Le dijo a Casera. Él dice que él me bautizó a mí como la Chiru. Exactamente. Que le dijo a Casera y Casera te dijo así, ¿sabés qué? ¿Vos te acordás? No. ¿No te acordás? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, sí. Pero bueno, puede ser, qué sé yo, no sé. Aparte se lo tomó Beto el taxi. Le voy a decir a Beto. Sí, decíselo. ¿Cómo se le ocurrió decirme la Chiru? Exactamente. A ver si se acuerda del amigo taxista. A ver si se acuerda. Vamos a jugar, vamos a jugar asalto, asalto por 1.500 pesos. Tiene que completar el recorrido. Atenta que yo voy a marcar si vuelve, ¿eh? Bueno. Que lo hizo mal. ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo para darle. Vamos, vale. No, al otro pie. El otro pie. Volve. Piedecho. Es el derecho. Ahí está. Mano derecha al medio. No. ¡No! Bueno. Vamos al medio, dale. Dale, dale. Pie derecho. Pie derecho. Así, pie derecho al medio. Dale, mano derecha al medio. Todos juntos. Dos pies. Dos pies y una mano. Eso. Dos manos y un solo pie. Eso. Mano izquierda al medio. ¡No! ¡Ay, no! La otra mano. La otra mano. ¡Dale! 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 Piedecho, mano. Mano derecha. La de allá. Eso. Sí. Dos pies. Dos pies y una mano. Eso. Dos manos y un pie. Eso. ¡No! Es un juego de coordinación. Es pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda, pero no pudiste. ¿Qué pasó, Ale? No sé. No sé. Bueno, es coordinación. A mí tampoco me sale. No es tan fácil. A tu barril, entonces. Que venga, ahora la vamos a ver a ella. ¿Quién te hizo ese peinado tan lindo, Marisa? La hermana de mi sobrina. ¡Ah! Me gusta. ¿Qué va? Me gusta. ¿Este está bueno porque...? Tengo mota. Es de boxeo. Ah, vos tenés todo un bonito. Qué lindo. Pero ahora está de moda el pelo ese, así suelto. ¿No te gusta? Me lo hizo Priscila. ¿Eh? Para Priscila. Priscila, que la peinó para venir. Ahí está en tus manos. Vení. Vamos a jugar. Para Jey. Vamos, ¿eh? Marisa. Listo, preparados. Tiempo. No, pie afuera, mano izquierda. No, no, no. Empezá. Empezá de nuevo. De nuevo. Empezá de nuevo. No. Pie derecho, lado mano. Dale. No. Ah, pie derecho. Ahí está. Luego pie afuera. Y la mano derecha. Bien. Sí. Mala izquierda. Bien. Sí. Piede derecho y lado mano. Bien. Sí. Luego pie, la mano izquierda. Bien. Piede derecho y lado mano. Bien. Luego pie derecho y lado mano. Sí. Bien. Sí. Piede derecho. Piede derecho. Ahí está. Bien. Bien, 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 bien. Lo hizo, lo hizo, lo hizo bien. Con un poco de ayudín, pero lo logró, chicos. Es viernes, es viernes. Suma 1.500 pesos el equipo. Mirá qué contento que está el surto que va ganando, eh. Dice, hoy no puede perder, que viene perdiendo toda la semana.